Perdón Si destrocé tu frío y frágil corazón Yo sabía que en lo profundo había amor Pero ya es tarde y ya la puerta se cerró Que fuimos y cruel Tal vez es cierto pero que diablos le puedo hacer No se va a acabar el mundo sabes bien Pero volver eso ya no se va a poder Si me laventé fue por tu culpa Porque sé que un amor a huevo no resulta Y porque según tú de todo yo tenía la culpa Y mirando pa' abajo nomás te pedía disculpas Si me laventé fue por venganza Pa' ver si con un golpe la mula se amansa Ya no me importa si me dicen Me voy de esta casa Haz lo que quieras Y si muy maciza te suplico Que cumplas tus amenazas Y pa' que sepa como ruge León Su compa Karim León ¡Fierro! Si me laventé fue por tu culpa Porque sé que un amor a huevo no resulta Y porque según tú de todo yo tenía la culpa Y mirando pa' abajo nomás te pedía disculpas Si me laventé fue por venganza Pa' ver si con un golpe la mula se amansa Ya no me importa si me dicen Me voy de esta casa Haz lo que quieras Y si muy maciza te suplico Que cumplas tus amenazas ¡Suscríbete al canal! Quisiera morirme en una buena peda Porque esto de amarte me trajo problemas A través del vanso ya miro tu cara Las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento Luego me arrepiento Me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido Dime cantinero Tú sabes de penas A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver Mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos Solo me lastima A través del vaso Yo la sigo viendo Porque como un loco La sigo queriendo La sigo queriendo Dime cantinero Tú sabes de penas Tú sabes de penas A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver Mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos Solo me lastima A través del vaso Yo la sigo viendo Porque como un loco La sigo queriendo La sigo queriendo La sigo queriendo Yo que juré que nunca tomaría Y mírame Ya llevo varios tequilas Por ti Yo que juré que no me dolería Pero fallé Es por culpa de tus besos Que aún me olvidé Y entre más sigo tomando Los refuerzos van llegando Pero me están torturando Porque aún vives en mí El orgullo está peleando El orgullo está peleando Con mis ganas de llamarte Mas no debería aferrarme Porque sé que te perdí Y no logro ser feliz Y estos tragos van por ti Y estos tragos van por ti Están llegando Están llegando Pero me están torturando Porque aún vives en mí El orgullo está peleando Y el orgullo está peleando Con mis ganas de llamarte Que poco me conoces Si juras que te extraño Me vale tu recuerdo Por tu amor no sufro daños Te quise día de veras Y hoy no te necesito 3B tenía los besos Falsos y muy poquitos Mucho más baratos Que buenos y bonitos Ya no me duele nada Aunque pasé un mal rato Ya dejé de soñarte Y de pensarte Cada rato No aguante las traiciones Menos los malos tratos Traías mi corazón A punta de zapato Me usaste pa' tu antojo Y ese nunca fue el trato Que caro me salió Tu perro amor barato Y saliste cara ingrata Su campo a Karim León Oiga Ya no me duele nada Aunque pasé un mal rato Ya dejé de soñarte Y de pensarte A cada rato No aguante las traiciones Menos los malos tratos Traías mi corazón A punta de zapato Me usaste pa' tu antojo Y ese nunca fue el trato Que caro me salió Tu perro amor barato Música 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 Te voy a robar Nomás porque quiero Las cosas más buenas No me las merezco Y para que pruebes También de algo bueno Te daré mil besos De veras lo siento Por quien te pretenda Porque desde ahora Tú serás mi reina Cuando se me mete Una y en la cabeza Quien me detenga Música Esta noche yo te lo aseguro Que no duermo solo No te va a dar frío Que voy a tenerte Aquí bien abrazada No soy llamarada Que cualquier vientecito Me apaga Y esta noche Que pasen las cosas Que nunca han pasado Yo no bajo estrellas Pero con caricias Pero con caricias Te haré que las sientes Inmediatamente A lo bueno Vas a acostumbrarte En cuanto me beses Música Y así ruta Su canta Jalil León Mi viejo Y fuera un tamarín De reacus Oiga Y es que tu trompita Está a mi medida Y ese cuerpecito Pues ya ni se diga Tal como el doctor Me lo recetó No estás de bonita Te voy a robar Para no estar soltero Y mira que varias Estaban muriendo A la hora que salgas A comprar el pan Ahí mismo te llevo Y esta noche Yo te lo aseguro Que no duermo solo No te va a dar frío Que voy a tenerte Aquí bien abrazada No soy amarada Que cualquier vientecito Me apaga Esta noche Que pasen las cosas Que nunca han pasado Yo no bajo estrellas Pero con caricias Te haré Que las sientes Inmediatamente A lo bueno Vas a acostumbrarte En cuanto me beses